¡Por el cielo, el destino, el destino! Le dije que tu amor me hizo paso daño Que no me hago control, voy a vivir sin ti O sé que hay que vayas a buscarte A ver, no sé, queríete Le dije que un paraíso y eso es poco tarde Los cambios le vuelvo a tu corazón Te vi con él y me la amaste Eso te dio y le correspondiste Después de perdirme, yo me la aportaba Ella nació, que era mi preferida Y después de perderme, yo me la aportaba Mi amor, así yo me la aportaba Yo me la aportaba Le dije que un paraíso y eso es poco tarde Los cambios le vuelvo a tu corazón Te vi con él y me la amaste Eso te dio y le correspondiste Después de perdiste en tus brazos Y después de perdiste en tus brazos Ella nació, que era mi preferida ¡Suscríbete al canal!